Esto va pa' que te de, esto va pa' que te de, esto va pa' que te de, pa' que te de por vencido. Esto va pa' que te de, esto va pa' que te de, esto va pa' que te de, pa' que te de por vencido. Que lo que es, guau, guau, guau. Pues que nací con el don, con la boca ven pa' me el condón. Todo el mundo está claro que soy loco con mi blonde. ¿Cómo tú no quieres que celebre maricón si salimos del callejón y no compramos una mansión? Tienes razón, yo lo que parezco un ladrón, por eso fue que me robé tu mujerón y le rompí el culón. Todos los temas, chelo, chelo, pega de honrón, tengo el sonido y tú suenas por temporada, camatrón. Una gorra hasta la boca en una villa, dando para, me la quito y mamo un toto que no me cabe en la cara. Se va caro y no te lleve la emoción, que yo le llevo millas a los que se inventaron la actualización. Con la banda de Cacón bajamos dando paliza, lo mato con mi éxito y lo entierro muerto en risa, aterriza. Dame tu cuenta y te transfiero, que aquí trabajamos sin miedo, hasta que el miedo no coja miedo. Esto va pa' que te dé, esto va pa' que te dé, esto va pa' que te dé, pa' que te dé por vencido. Esto va pa' que te dé, esto va pa' que te dé, esto va pa' que te dé, pa' que te dé por vencido. Esto va pa' que te dey, esto va pa' que te dey, esto va pa' que te dey. Pa' que te dey por vencido. Esto va pa' que te dey, esto va pa' que te dey, esto va pa' que te dey. Conmigo no. Conmigo no. Fuera liga. Conmigo no. Conmigo no. Conmigo no. Má, má, fuera liga. Derecha y izquierda tombao. Corriendo con lo deportao. Que siento que tú estás asustao. Google mapas pa'l desubicado Asistiendo la corriente Quisiera decírtelo de frente Que no le de mucha mente Que va a ser mío el 19 y el 2020 Pasa eso pa' acá No pienses que na' más tú fuma Yo no obligo a nadie a que mi música consuma Cero cacatúa Solo mami dura Con tu que está puyúa Será mejor que te suba Conmigo no Another successful seminar Right in the book Seminar number 16 already Ride Along Seminar Atlantic City More than 500 people came out to learn About real estate, investing How to break down construction costs See you guys in the next one